¿La recuperación en el precio de Ethereum será más difícil de lo esperado? El precio de Ethereum ha enfrentado un entorno macro desafiante durante los últimos seis meses, marcado por una tendencia bajista persistente. Desde marzo, ETH ha luchado por mantener un impulso alcista probando repetidamente su línea de tendencia bajista a largo plazo como soporte. Sin embargo, los recientes cambios en el sentimiento sugieren que la recuperación podría ser en el horizonte. La pregunta sigue siendo si esta recuperación será más difícil de lo anticipado, ya que la acción del precio de Ethereum sigue estando limitada a un rango. El indicador de diferente largo a corto plazo MVRV muestra una visión esencial sobre las condiciones actuales del mercado de Ethereum. Por primera vez desde noviembre del 2023, esta métrica ha caído en la zona negativa, marcando un mínimo de 10 meses. Esto indica que tanto los tenedores a largo plazo como a corto plazo están experimentando ganancias y pérdidas iguales, lo cual es típicamente un indicador de indecisión en el mercado. La disminución en la diferencia del MVRV es una señal de debilidad a corto plazo para que una indicación fuerte de que Ethereum ha alcanzado un fondo de mercado. Los tenedores a corto plazo generalmente mantienen posiciones más especulativas, mientras que los tenedores a largo plazo se consideran manos más fuertes. La acción del precio a corto plazo de Ethereum podría enfrentar presión continua con ambos tipos de tenedores en equilibrio relativo. Sin embargo, a pesar de la tendencia macro bajista, algunos indicadores técnicos como la tasa de financiación sigue siendo positiva. A menor escala, esto sugiere que los traders e inversores mantienen una perspectiva esperanzadora para la trayectoria del precio de Ethereum. La tasa de financiación positiva refleja que los participantes del mercado esperan que el precio se recupere, aunque Ethereum todavía está atrapado en un patrón descendente. Este optimismo es una señal de que mientras Ethereum actualmente lucha por liberarse de la tendencia bajista macro, el impulso subyacente eventualmente podría empujar la criptomoneda hacia arriba. Los traders que apuestan por la recuperación continúan apagando, agregando posiciones largas, indicando que la recuperación de ETH puede ser lenta, pero aún posible. A corto plazo es probablemente que el precio de Ethereum permanezca limitado a un rango entre $2,681 y $2,344. La criptomoneda actualmente se está recuperando del mínimo de 8 meses de $2,200, probando $2,344 como soporte. Esto sería crucial para la próxima etapa de la acción del precio. Si ETH puede mantener este nivel, evitará más desventajas y posiblemente iniciará una tendencia alcista, ya que en este momento ETH parece estar preparado para dejar de probar la línea de tendencia bajista como soporte, lo que podría resultar en un movimiento lateral de precio. Esta fase de consolidación ofrecerá a Ethereum el espacio necesario para una posible ruptura, permitiendo que la altcoin recupere sus máximos anteriores por encima de los $2,681. Por otro lado, si Ethereum no logra mantener el soporte de $2,344, corre el riesgo de caer a $2,170, un nivel crítico que volvería a probar la línea de tendencia bajista. Esto invalidaría cualquier perspectiva alcista a corto plazo y confirmaría una continuación bajista adicional, ya que además este escenario pondría una presión significativa sobre ETH y haría que la recuperación fuera más difícil de lo esperado anteriormente. La consolidación alcista de Bitcoin está casi completa según las ondas de Elliot. Bitcoin ha consolidado su precio tanto por encima como por debajo del nivel de los $60,000 preparándose para una nueva corrida hacia máximos históricos, según el analista de mercado que se identifica en foros especializados como Bulbert Trading. Este análisis del inversionista se basa en la teoría de las ondas de Elliot, que sugiere la finalización de un patrón con un posible movimiento de ruptura en septiembre. La teoría de las ondas de Elliot es un método de análisis técnico que identifica patrones recurrentes en los mercados financieros basados en la psicología de masa de los inversionistas y que se manifiestan en ondas de impulso y corrección. Este establece a que los grandes movimientos de precios se componen de 5 ondas impulsivas a favor de la tendencia, seguida de 3 ondas correctivas en contra de ella. Bulbert Trading respaldó por un análisis gráfico diario prevé que el rompimiento podría ocurrir a mediados o finales de septiembre. Según este especialista, Bitcoin se encuentra actualmente en la cuarta onda de un patrón de impulso alcista caracterizada por una corrección lateral o descendente dentro de una tendencia alcista más amplia. El analista compara la secuencia actual de ondas de 3-4 con la ya completada secuencia de onda 1-2, buscando similitudes en el comportamiento del precio y los indicadores técnicos para predecir el futuro de la onda 4. Un factor clave que Bulbert Trading destaca es que, antes de la tercera onda, las medias móviles se comprimieron, lo que sugiere acumulación y un cambio de tendencia inminente. Si su predicción es correcta, el final de la onda 4 presentará una excelente oportunidad para abrir una posición larga, esperando el inicio de la onda 5. De acuerdo con Bulbert, esta quinta onda suele ser la más poderosa, superando las ganancias observadas en la onda 1 y 3. Si la onda 5 repite el movimiento del 180% registrado en la onda 3, Bitcoin podría alcanzar los 190 mil dólares, un nivel que se sitúa dentro del rango de 100 mil a 300 mil dólares, señala el analista. Sin embargo, advierte que si Bitcoin cayera nuevamente a la región de 50 mil, 53 mil dólares, se vería obligado a reconsiderar su análisis ya que la tendencia alcista iniciada en noviembre del 2022 estaría en peligro de romperse. Bulbert Trading también señala que el precio de Bitcoin podría consolidarse entre dos y cuatro semanas por debajo del rango de resistencia de 72 mil a 74 mil dólares antes de iniciar su próxima corrida alcista. A este pronóstico se suman dos factores claves. Desde el analista on-chain que está impulsando esta posible alza, la disminución de la reserva de BTC en los exchange y el aumento de la reserva de stablecoin, principalmente USDT. La reducción en la reserva de Bitcoin en la plataforma de intercambio refleja una menor presión de venta ya que los inversionistas prefieren transferir sus fondos a wallet, lo que reduce la oferta en circulación. Por otro lado, el aumento de la reserva de stablecoin en los exchange sugiere que los inversionistas están acumulando capital listo para ser desplegado en la compra de activos como Bitcoin, lo que generalmente se traduce en un aumento de la demanda y, en consecuencia, una posible subida de precio. Ambos factores convergen y proyectan un incremento en la cotización de BTC, lo que podría impulsar el resto del mercado de criptomonedas hacia una tendencia alcista en las próximas semanas. Familia Criptomonedas al día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.